Es una feria de servicios que ha organizado la doctora Diana Gutiérrez de Piñera, la directora del CRI, para dar a conocer a todos nuestros usuarios y beneficiarios y a todos los uniformados y asociados a estas organizaciones de toda la capacidad que tiene este centro de inclusión. Y también es una oportunidad de que todas las asociaciones relacionadas con el sector defensa puedan conocer las capacidades del centro y visitar el centro y poder hacer acuerdos con estas organizaciones para cumplir la función para la cual fue creada este centro. Centro que recordemos se hizo con un presupuesto del gobierno de Corea y del Ministerio de Defensa Nacional para el servicio de nuestros soldados y policías en actividad y en retiro, porque aquí pueden venir también nuestros uniformados que ya han sido retirados hace algún tiempo y han tenido algún grado de discapacidad, pueden venir al centro para hacer unos programas de inclusión laboral. ¿Qué es inclusión laboral? Aquí tenemos aproximadamente unas 15 ofertas diferentes de capacitación para nuestros soldados. Voy a mencionar algunas. A través del SENA y de los programas que desarrolla el SENA en nuestras instalaciones, les damos capacitación a nuestros soldados para que después, a través de un programa con la Corporación Matamoros y el centro, podamos hacer una inclusión laboral de nuestros hombres con algún grado de discapacidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!